que era muy joven. Sí, todo con cuerda. ¿Y el pañuelo? ¿El pañuelo que encontré allí? Claro, es de los que usan las gitanas. Tengo que descubrir la verdad. Pero es que todo es más complicado de lo que creía. Me encuentro casado. Aparentemente con una mujer a la que en realidad no me une el aso alguno. Y si fue ella la que mató a Ignacio. Ignacio, está fingiendo. Pero la noté nerviosa, tensa. Incluso se apartó de mí cuando la abracé. Tengo que llevar esta situación hasta sus últimas consecuencias. Obligarla a que se venda, que confiese. Prometí. Prometí ante el cadáver de mi hermano. Vengar su muerte. Así que tengo que seguir la comedia hasta el final. No voy a tener prejuicios ni escrúpulos. No voy a detenerme ante nada. No voy a detenerme. ¡P ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué tenías la puerta cerrada, mi amor? ¿Sabías que yo vendría? Yo pensé que tú me estabas esperando, mi amor. ¿Qué pasó? Me tardé demasiado, ¿verdad? Eso fue así, yo me tardé demasiado. Pero yo estaba loco por verte, mi amor. Loco por verte. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué es lo que está pasando? Digo, tú sigues molesta conmigo. Eso es lo que sucede, ¿eh? Tú sigues molesta conmigo. Digo, yo pensé que tú lo habías olvidado. ¿Por olvidarlo? ¿Pero cómo crees tú que yo puedo olvidarlo? Bueno, yo pienso que una esposa debe ser mucho más cariñosa y menos rencorosa. No te me acerques, no te me acerques. Pero bueno, mi amor, yo pienso que tú estás exagerando, ¿ah? Digo, yo vengo donde estoy buscando cariño, buscando tus brazos. Si te me acercas, grito. Es que, qué poca vergüenza tienes. ¿Cómo te atreves a entrar aquí en mi cuarto? Vete, vete y no vuelvas a poner un solo pie aquí. Bueno, tú eres mi mujer, recuérdalo. Y yo tengo ciertos derechos sobre ti. Ninguno, ningún derecho sobre mí. Estamos casados. Somos marido y mujer. Y yo creo que eso significa ciertas cosas, ¿no te parece? Tú no pretenderás que entre nosotros pase algo así como tal cosa. Como que si no hubiese pasado nada entre nosotros, por favor. Bien sabes que todo ha terminado, que todo se ha roto. Que te lo dije bien claro, no quiero nada que ver contigo, no quiero nada que ver contigo. No quiero que vuelvas a poner un solo dedo en mí, ¿estamos claros? Pero que eso es absurdo, mi amor, eso es absurdo. Tú eres mi esposa. Olvídalo, olvídalo como yo también quisiera olvidarlo. Ojalá jamás te hubiese conocido. Maldita sea el día en que te vi por primera vez. Maldito sea el día en que regresamos a este pueblo. Conjuro tu maldición, Char. No admito que condenes la hora y el lugar en que mi nieta encontró su felicidad. Ni siquiera es tu nieta, anciana. ¿Cómo si lo fuera? Yo la crié. ¿Y quién sabe? Dime, ¿quién sabe si es por su felicidad? Ya lo es, Randú, no te engañes. La chaborina está donde siempre debió estar, rodeada de los seres que llevan su sangre, consentida y mimada, bien vestida, bien servida. Que el fuego te consuma. Y amada, amada por el hombre que libremente escogió su calochín. Y ella también lo ama a él. Y es feliz, es feliz. Que el vengue te lleve, anciana. Digo al momento en que el viejo dueño quiso volver a este pueblo. Que se te partan las piernas. Que mueras de sed. ¡Mala sangre! Tú también deberías estar contento. Si de veras la quisieras, no estarías. Si de veras quisieras su felicidad. ¡Maldito! Renuncié, anciana, renuncié. Me voy con Berushka, más allá de los mares. Y ojalá, ojalá que sea feliz. Ojalá, que Cassandra encuentre la dicha. Es que eres un cínico, eres un desalmado. ¿Cómo crees tú que una mujer puede olvidar una desilusión tan grande como la que tú causaste en la noche de nuestra boda? Es que yo no lo puedo creer. Es que tú, tú, tú no tienes perdón. No hay nada que pueda justificarte. Es que por eso es que yo no te quiero volver a ver más nunca en mi vida. Por eso fue que yo le pedí a Dios que pusiera distancia entre nosotros. Es que, es que, es que yo no quiero, no quiero volver a verte más nunca. Ojalá, ojalá yo no te viera, ojalá, ojalá no te viera nunca. Por eso disparaste sobre mí. ¿Qué estás diciendo? Tú sabes muy bien lo que yo estoy diciendo. Yo no sé nada de lo que estás hablando. En el caney. De noche. Ay, ¿qué caney? ¿Qué noche? Yo lo único que sé es que tú me dejaste con una vieja horrible. Y que yo lo único que pensé fue en escapar, en huir, en poner distancia entre tú y yo. Yo te voy a decir algo. Yo no quiero que el abuelo se interese en nada de lo que ha pasado. Yo, yo no sabía que cuando, que cuando yo le contara la verdad de mis sentimientos, él, él se iba a enfermar. No pensaba que, que un disgusto le podía hacer daño. Por eso, por eso cuando llegué me eché a llorar. Él me tiene cariño. Él, él me ha tomado cariño en el poco tiempo que tiene conociéndome y yo también. Y no quiero que por mi culpa le pase algo malo. Bueno, por mi culpa, no. Por la tuya. Porque tú eres el ser más despreciable que he conocido en mi vida. Muy bien, muy bien. Sigue hablando. Sigue diciendo todo lo que se te antoje. Vamos, venga. Yo, yo no he contado nada de lo que ha pasado entre nosotros. Yo no he dicho nada. Y yo voy a tratar de mantener esta situación hasta donde pueda. Yo fingiré que te quiero. Fingiré que te amo, que eres el esposo ideal. Aunque por dentro lo que tengas sean ganas de matarte. Yo quiero que tú entiendas lo que te voy a decir. Quiero que lo escuches. Yo no quiero que tú vuelvas a entrar a esta habitación como lo hiciste esta noche. ¿Estamos claros? El simple contacto. Yo, yo creo que no, no te soportaría. Yo creo que me volvería loca si, si vuelves a acariciarme o intentas besarme como lo hiciste. Te lo digo. No vuelvas a intentarlo. Es que no sé de lo que voy a ser capaz. ¿Estamos claros? Esta es mi habitación. Es nuestro cuarto matrimonial. ¿Entendido? Aquí no pones un solo pie más. ¿Estamos claros? ¿Y entonces dónde voy a dormir? Allí hay un diván. En ese salucito. Duerme con eso. Lárgate. Lárgate de mi habitación. No vuelvas a poner un solo pie aquí. ¿Qué? ¿Qué? Lárgate, lo estoy diciendo. Vete, vete, vete. Lárgate, lo estoy diciendo. ¡Fuera! Yo que me quería llevar a Casandra un ratito para la casa, ¿ves? Por Lilia Rosa. Porque es que a ella le hace falta que... ...tratarse con gente joven. Y Casandra es tan buena y tan dulce. Ella me dijo que quería ser amiga de Lilia Rosa. Pero ahora, imagínate ahora con la llegada de su marido. ¿Qué? Ay, ¿cómo va a dejar ella a su esposo e irse para allá, para la casa? No, mi amor. Y fíjate. Fíjate cómo ese hombre se vino para acá. Dejó abandonado sus negocios para estar con ella. Se ve que está enamorado. Sí, así parece. Ay, mija, ojalá que Casandra sea feliz. De verdad que sí. Yo me contento de que esa muchacha esté aquí en esta casa. Con todo el respeto que le merece su posición. Porque es así. Y además ahora que seguro va a tener un niño o una niña. Y esa criaturita va a crecer en el calor de un hogar, con sus padres. ¿Ah? Concha, es que yo me pongo a hablar cuando me pongo a hablar de las cosas que a mí me gustan, mi amor. Yo no paro. Yo me voy a ir. Me tengo que ir. Le dices a Casandra cuando se levante que yo estuve por aquí. Y le dice que felicidades. Hasta luego, mi amor. Hasta luego.